Hoy cuidándome, te cuido. Hoy cuidándote, me cuidas. Unámonos hoy. Por el bien común, cuídate. Hoy guardando distancia, pero más unidos que nunca. Hoy sonríe detrás de la mascarilla. Hoy unidos, somos más fuertes que el virus. Que lo que nos una hoy, sea la prevención. Así como tú te cuidas, en Centro Médico nos protegemos para protegerte. Por eso cumplimos todos los protocolos para hacer tu hospital seguro. Centro Médico. Especialistas en ti.